¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de las imágenes proporcionales del segundo episodio de la cuarta temporada titulado Señales mezcladas. Tengo que decir que ya hice el análisis la semana pasada de la sinopsis de este episodio, así que bueno, si no vieron ese vídeo se los voy a dejar ahora mismo en una de las tarjetas, así lo van a ver, ya que hablamos de muchas cosas, hay muchas cosas interesantes sobre el episodio en la sinopsis, ¿ok gente? Así que bueno, estamos a menos de una semana para que vuelva la serie, estoy muy emocionado la verdad, tengo muchas ganas de que vuelva y bueno, tengo que hacer un anuncio importante, así que quédense hasta el final del vídeo para enterarse porque créanme que muchos se van a poner contentos, ¿ok? Me sorprendió bastante que revelen las imágenes del segundo episodio ya que todavía no emitieron el primer episodio, pero bueno, por nosotros mejor porque tenemos más contenido en el canal para analizar, ¿no? Así que bueno gente, vamos con la primera imagen. Podemos verla a Caitlyn en lo que parece ser el laboratorio de velocidad de Star Labs y algunos de ustedes posiblemente piensen que esta imagen no revela nada, pero en realidad sí revela. Si se acuerdan, hace unas semanas atrás Daniel Panabaker dijo que ella al principio de la temporada no iba a estar con el Team Flash y yo les dije que esto era muy posible de que pase en los primeros episodios, pero al parecer solo veremos eso en el primer episodio ya que pudimos ver que estaba atendiendo en un bar, estaba más alejada del Team Flash, ¿no? Y en esta imagen del segundo episodio ya podemos verla en Star Labs con el equipo, ¿no? Así que bueno, muy pero muy interesante. Podemos asumir que Daniel Panabaker se refería al primer episodio cuando decía de que ella no estaba con el Team Flash al principio, porque ya acá la podemos ver claramente en el laboratorio de velocidad y en una foto que más adelante vamos a analizar podemos verla en el Cortex de Star Labs. Así que bueno, Caitlyn está de vuelta y por cierto, parece Caitlyn, no parece Killer Frost, pero hay que resaltar que en el póster del crossover de Tierra X aparecía como Killer Frost, así que bueno, yo pienso que ella va a poder controlar sus poderes y usarlos para el bien. Y lo interesante es que cuando use sus poderes, su pelo se convertirá en color blanco, porque eso también pudimos verlo en el póster del crossover de Tierra X. Así que bueno, gente, muy pero muy interesante. En la siguiente imagen podemos ver a Iris con el arma de Harry Wells y podemos verlo a Wall-E. Esto es muy interesante porque ¿por qué Iris tiene el arma de Harry? Posiblemente Harry no haya estado, o sea, sabemos que se quedó en Tierra 1 por lo que le dijo Barry al final de la tercera temporada, ¿no? Pero posiblemente en este momento Harry no estaba en Star Labs y Iris usa su arma, se la toma prestada. Y podemos ver que tienen una cara así de como de enojados, están a... Iris está apuntándole a algo y me imagino que es una brecha y ustedes pueden decir que le está apuntando a Gypsy, porque después podemos verla a Gypsy en imágenes posteriores. Pero no, yo lo que pienso acá es que ellos vieron la brecha que se estaba abriendo y cuando aparece Gypsy, ya dejarán de apuntarle, porque la última vez que vimos a Gypsy con el Team Flash, eran amigos, ¿no? Está todo bien con Gypsy, a comparación del capítulo número 11, que fue cuando la vimos por primera vez y había problemas entre ella y el Team Flash. Pero bueno, ahora está todo bien con Gypsy y a mí me parece que esto está pasando eso, ¿no? Iris está apuntando el arma a una brecha a punto de abrirse, pero cuando aparezca Gypsy, que podemos verla en las imágenes promocionales esta, ya me imagino que dejarán de apuntarle, ¿no? Porque está todo bien con Gypsy. Después podemos verlo a Wall-E sonriendo en la misma escena, de hecho, en esta imagen, así que está todo bien. En esta imagen podemos verla a Gypsy junto a Cisco, podemos ver que los dos están con cara así de felices, están juntos, son pareja, así que bueno, están felices. Además, van a tener una cita hot de la que ya hablamos en el video de la sinopsis del otro día mucho más a fondo, no voy a ponerme a hablar de esto ahora mismo porque ya lo hablamos en el video del otro día. Así que bueno, véanlo si todavía no lo vieron, es muy importante. Por cierto, esta imagen tiene un easter egg y les voy a decir a continuación, me parece que nadie se dio cuenta de esto. Fíjense la remera de Cisco, dice Dead and Alive. Y si se acuerdan, en el episodio que apareció por primera vez Gypsy en la serie, este sería el capítulo número 11 de la tercera temporada, ese episodio se titulaba Dead or Alive, muerto o vivo. Pero la remera de Cisco ahora dice muerto y vivo, entonces me parece que es un easter egg al título del episodio número 11 de la tercera temporada, que fue cuando por primera vez apareció Gypsy. Esto me encanta, me encanta el easter egg este. Continuando, podemos ver a Barry Allen, la primer foto de Barry Allen en el segundo episodio, junto a Iris West. Así que bueno gente, podemos ver que ya no tiene más la barba, así que bueno, podemos asumir que ya volvió a ser el mismo, pero con algunos cambios. Recuerden que él volvió sabiendo muchas cosas de la Speed Force. Podemos ver que está hablando con Iris, posiblemente estén hablando sobre lo que le pasó en la Speed Force. Y por qué no hablarán esto en el primer episodio, yo creo. Porque en el primer episodio él va a volver, va a tener la barba y recién posiblemente en el último minuto del primer episodio de Residencia a Fate o al principio del segundo, veamos eso. Entonces en el primer episodio no vamos a verlo a Barry hablando con Iris sobre lo que le pasó en la Speed Force. Todo lo que le pasó en la Speed Force, él se lo va a contar a su prometida en el segundo episodio. Y acá podemos ver que están hablando en el laboratorio de velocidad. Recuerden que no vamos a ver con nuestros ojos qué fue lo que vio Barry Allen en la Speed Force, qué fue todo lo que pasó. Sino que nos van a contar en la serie a través de Barry Allen. Él lo irá contando a lo largo de toda la temporada. Eso ya lo confirmaron los productores ejecutivos de la serie, al igual que Grand Casting. Continuando con las imágenes, tenemos el primer vistazo a Barry Allen con el traje del 2024 en el segundo episodio junto a Kid Flash. Es la primera vez que los vemos juntos a ellos dos. Más que nada, bueno, no a ellos dos, sino con Wally y con Barry en el traje del 2024, ¿no? Tengo que decirlo y lo voy a decir siempre. Qué buen traje, qué bien que se ve. Me encantan los colores, me encanta este traje, gente. Está buenísimo, le queda perfecto a Grand Casting. La verdad que se ve genial. Podemos ver que están en lo que parece ser un almacén o algo por el estilo donde se guardan cosas de una fábrica posiblemente. Y bueno, esta imagen tiene algo muy interesante. Podemos ver que alguien estaba esposado ahí porque podemos ver la esposa que está suelta. Así que bueno, posiblemente alguien haya estado ahí y no sabemos quién es por el momento, pero lo interesante es que la sinopsis nos había confirmado que en este episodio íbamos a ver a un metahumano que podía controlar la tecnología. Por el momento no tenemos idea de cómo se llama este metahumano ni nada por el estilo. Tendremos que esperar y averiguarlo. No creo que lo confirmen antes de que se estrene el episodio. Posiblemente lo tengamos, veamos un primer vistazo de ese villano, mejor dicho, en el tráiler del segundo episodio que lo sacarán el martes a la noche cuando termine de emitirse el primer episodio, ¿no? Así que bueno, gente, muy pero muy interesante. La verdad, estas esposas ahí en el piso, me causa bastante intriga. Me gustaría saber ya qué estaba pasando en esa escena, pero bueno, obviamente están ahí para detener a un metahumano o porque hubo un problema o algo así, ¿no? Ya sabemos que ellos son superhéroes, se dedican a eso. En esta imagen podemos ver al Team Flash en el nuevo Cortex de Star Labs. Sabemos que Star Labs tiene un nuevo diseño en la cuarta temporada que por el momento, por lo que vi, no me termina de convencer. Pero bueno, acá donde están parados ahora mismo, antes no había una pantalla. Así que bueno, agregaron una pantalla ahí a lo que ven al lado del maniquí donde se pone el traje, ¿no? Y bueno, parece bien, parece bien, pero bueno, ya tendremos que ver Star Labs. Esto es algo mío, no una opinión mía que el tema de Star Labs. Yo no me gusta mucho, pero tendré que verlo en la serie a ver qué tal es. Posiblemente después cambia de opinión, perdón. Así que bueno, podemos ver a Grand Gusting, bueno, a Barry Allen en su traje del 2024 sin la máscara. Podemos verla a Caitlyn que volvió al Team Flash, como ya dije antes, que más adelante íbamos a analizar otra imagen, que sería esta. Así que bueno, Caitlyn ya volvió al 100% al Team Flash. Podemos verlo a Cisco, a Wally y a Iris. Recuerden que Iris será la líder del Team Flash al principio de la cuarta temporada. Por cierto, ¿notaron que Wally West tiene un look diferente? Su pelo cambió un poco. Y bueno, algo triste, Rip, cortate el pelo Wallace. No, no, no. Pero bueno, gente, continuando con las imágenes promocionales, tenemos esta de Cisco junto a Wally West en el Cortex de Star Labs y al parecer están buscando algo o están viendo esta chatarra. La verdad no tengo idea de qué será esto. A ver, tengo dos opciones y la primera me parece que es muy poco probable, probable, perdón, que sea eso. Pero bueno, igualmente se las voy a decir por las dudas. Posiblemente el Samuroid haya sido un robot en el primer episodio y no tenga una identidad, ¿no? Posiblemente haya sido controlado por The Thinker o algo por el estilo. Es un robot y estos son los restos del Samuroid, porque sabemos que lo van a derrotar en el primer episodio, eso es obvio. Todos los villanos pierden. O puede ser una motocicleta, porque esta chatarra parecen ser los restos de una motocicleta. Pero bueno, gente, la verdad quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios sobre el tema. Posiblemente sean los restos de algo que estaba controlando el villano de este episodio, ¿no? Porque controla la tecnología y esta chatarra parece ser algo tecnológico. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes sobre el tema? Quiero saber sus teorías. Los leeré ahí abajo en los comentarios. Y bueno, gente, terminamos con las imágenes promocionales. La verdad que son imágenes muy pero muy buenas. Me encanta el traje del 2024, cómo le queda a Grant Gaston. Me encantan las imágenes nuevas que tenemos de Wally West, de Iris usando el arma de Harry. Se ve muy badass. Tenemos a Caitlyn de vuelta en Star Labs. Están geniales las imágenes promocionales. Vamos a tener la cita hot entre Gypsy y Cisco. Esa cita va a estar graciosísima, va a estar buenísima. Y bueno, como dije al principio del video, tengo que anunciar algo importante. Y esto es que al final de los episodios, los días martes, voy a subir esa misma noche el review del episodio que se haya emitido. Esto quiere decir que el próximo martes, una vez de que vea el primer episodio de la cuarta temporada, voy a ponerme a grabar el review y esa misma noche lo van a tener en el canal. Y al día siguiente posiblemente tengan el video de las imágenes promocionales del próximo episodio y el review del trailer. El review del trailer sí o sí lo tienen al día siguiente. Pero bueno, ya veré si también subo el de las imágenes promocionales porque si no serían tres videos en un día. Porque el review más o menos lo voy a subir a las una de la madrugada argentina o dos hasta que lo edite, me va a tomar mucho tiempo. Recuerden decirme en los comentarios qué les parecieron a ustedes estas nuevas imágenes promocionales del segundo episodio de la cuarta temporada titulado Señales mezcladas. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Vamos a ver si podemos llegar a unos 500 likes. Ya saben que lo apreciaría mucho y ya saben que apoyan mucho el canal de esa forma. Les mando un saludo a todos. Faltan cuatro días para que vuelva la serie. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! Gracias por ver el video.